¿Cómo andan queridos amigos? Bienvenidos una vez más al canal Acá mostrándole a Blanca con sus gazapos Nacidos el 24 de julio Ya empezaron a salir del nido Ya están comiendo verdeo controladamente Con un muy buen tamaño Ayer se pesó la coneja estando en los casi 7 kilos y medio Miren lo que es el gazapo, muy parejo Buena genética, tanto la madre como el padre por supuesto A una muy buena altura el nido Debe estar a 20 centímetros de altura la puerta para entrar Eso quiere decir que están fuertes, que entran y salen a gusto No se los ayuda para nada Muy bonitos todos por supuesto La coneja por más que haya parido Y esté amamantando a 7 gazapos Todo de muy buen tamaño Está ideal, está en un muy buen peso No se vino abajo Como suele ocurrir en algunas veces Por supuesto todo se debe al buen alimento Balanceado Muy en abundancia Verdeo Controladamente bien Siempre el agua limpia Vitaminada en este caso Hoy le agregue un par de vitaminas Ahí está el único conejito blanco O conejita, no sabremos Dentro de un par de días Alfalfa también Alfalfa muy buena A la hora de A la coneja no solo ayudarla A engordar Y a tener las proteínas necesarias Sino también En la producción de buena leche Gracias a Dios Una muy buena coneja Que nos ha dado unos muy buenos gazapos Activos, curiosos Ya todos abrieron los ojos Están todos bien alimentados Este va a ser un muy buen plantel Futuras ventas Y seguramente algún ejemplar me voy a dejar Para seguir con la sangre Del criadero Abro paréntesis acá Quería invitarlos a que me busquen en Instagram Como Gigantes de Winca Así van a poder ver más sobre mi criadero Y también les hago la invitación Para que se unan al grupo que tenemos en Facebook Como Conejos Gigantes de Flandes del Sur Cordobés Donde van a poder ver A otros criadores Y a muchos conejos más Espero que les guste el videíto amigos Les invito a suscribirse A comentar A preguntar Que esto me va a seguir animando Para yo seguir subiendo publicaciones y videos Gracias por ver el video ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho? Gracias.